Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley. Eso es lo más importante, el que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo. La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder. Fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos. De ahí salieron, Darcia Luna, Palominos, todos esos. Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, con honestidad y que se respeten y no se violen los derechos humanos. Me tiene anonadado, diría mi paisano, Santa María, sorprendido. La actitud de algunos legisladores del conservadurismo, su nivel de cretinismo, la hipocresía. De repente, quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores tenaces de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos. Entonces, qué bien que la mayoría de los legisladores actúan en forma consecuente, que no saben, ayer lo repito, de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho. Y ahora, no sólo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros. Pero duele que tenga razón.